La tarde de Dios, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. La tarde de Dios, la tarde de Dios, el fuego está sentido, el fuego está sentido, En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está incendido, el fuego está incendido, en el altar de Dios, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando con los pies mujeres, estarás tú velando con los pies mujeres, que a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite a mi lámpara, Señor, pon aceite a mi lámpara, Señor, Señor Jesús. Tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te andamos con el corazón. Tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te andamos con el corazón. Yo quiero Padre querido, Señor Jesús, yo quiero Padre querido, Señor de tu poder. Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder, y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser, y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Porque el Espíritu Santo gobierne todo mi ser, y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. ¡Suscríbete al canal! 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 que vamos, aquí hay brujos que necesitan con urgencia arreglar su vida, arreglar su corazón con Dios, y jóvenes que andan bebiendo trago, que andan en la pipa, que andan en hierba, oh gloria al nombre del Señor, que andan en doble vida, en prostitución, amén, que andan en sexta, en pandilla, que tienen pacto con el diablo, pacto de sangre, rompe ese pacto, que ese pacto te lleva al infierno, el pacto que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo en esta noche, abre la boca y no te pongas serio, que te pasa, pate esa mano, segúdate, oh gloria a Dios, arregla el altar, arregla el altar, arregla tu corazón, arregla la iglesia, arregla el altar, ay no, yo me voy con Cristo cuando Él venga, y con esa trompa pintada, con esa un cico pintado, pa que cielo, ah bueno, ser el cielo raso, la Biblia dice que cuando Jehová iba a exterminar la casa de Jezabel, capítulo 9, segunda de Reyes, versículo 30, dice la escritura que doña Jezabel, aleluya, mire hay gente que tienen a Jezabel, que cuando escuchan el nombre de Jezabel, ponen la trompa como un elefante, en esta noche vine a decirte, aunque te enoje, arregla el altar y saca Jezabel, abre la boca, en esta noche, arregla el altar, te dije, eso fue lo que yo me mando a decir, pastor arregla el altar, líder, anciano de Dios, arregla el altar, Jezabel, dice la Biblia, agarró, se atabió, con antimonio, y se pintó, dándole a entender, que la sierva, entre comillas, se pintan, no tiene el Espíritu de Dios, sino el de Jezabel, o creo que Jesús, pero oiga bien, si lo hacía inconscientemente, en esta noche Dios te perdona, si tú tienes, ese brilla diablo en tu gaveta, cuando llegues, saca ese pintalabio, ese brilla diablo, esa pintura de labio, saca eso, porque eso es un código secreto de los demonios, y donde hay pintura de labio, los demonios tienen acceso sobre ti, demonios de maestresa, de seducción, de Jezabel, y aquí somos libres, abre la boca, Cristo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, amame, sacúdete, plántate, obvio, y lealino, Jezabel no me puede tocar, abre la boca, atraque esa versoína de Dios, yo arreglo mi altar, yo arreglo mi altar, arregla, 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 quicleta la puerta, arregle ese altar, saca esa basura de tu casa, eres templo del Espíritu Santo, primera de Corintios, 3, 17, 16, 17, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, ese cuerpo no es tuyo, no lo destruya mujer, ese cuerpo no es tuyo, no use lo que tú quieras, abre la boca y edifica ese cuerpo, ese cuerpo no es el Espíritu Santo, y será un cuerpo santo para Dios. No sé, pero yo veía gente que decía gloria a Dios, pero ahora como que tan serio. Déjenme ver, había gente que decía amén, pero como que, se me fueron, o están aquí todo bien, pánate, eso, pánate, a la mensura, es que nosotros vamos a arreglar el altar, porque para el cielo te vamos, cuando está conmigo aquí, está, me siento gloria de Dios, alabanza al Cristo de la gloria, hay que tener cuidado con ese grupo de prosperidad, porque no tienen el Espíritu de Dios, esa gente que te dicen, trae tal cosa, que tú vas a parar de sufrir, y tienen un enorme corazón dibujado, alabanza al Señor, y dice así, te sacan los demonios, tú llevando, mire, no te dejes confundir, usted sabe por qué, porque Jesús dijo que en el mundo tendré aflicción, pero confiada, como yo vencí, ustedes también vencerán, la iglesia dejará de sufrir cuando suena la trompeta, abre la boca, oh gloria a Dios, no te lleven a su padre de sufrir, son unos mentirosos, tienen su altar arruinado, y quieren arruinar la tuya, no te dejes arruinar, salte de ahí, si tú te metí en esa secta, una sexta, eso no viene de Dios, cuando están conmigo aquí en esta hora, a los no tienen el Espíritu de Dios, ellos tienen el altar arruinado, oh gloria, el Dios te gloria para siempre, hay otro grupo, amados míos, que hay que tener cuidado, porque para el cielo que vamos, amigo descargado, arregla tu vida, arréglate con Dios, alguien le dé un aplauso a Cristo aquí en esta noche, no me dejes confundir, lo que no era Dios se va, oh gloria a Jesús, hay un grupo, alabanza el Señor, que usted lo ve en los canales de televisión, usted sabe, amados, sentí un dolor inmenso, porque usted sabe, Cristo viene por gente que tiene en el altar, bien edificado, bien arreglado, cuando yo te hablo de altar, te estoy hablando del corazón, y de la llama del Espíritu Santo dentro de ti, y de la santidad, y de la santidad de adentro, que brota por fuera, pero hay un grupo que dice, oh gloria a Dios para siempre, son de esos grupos, que tienen su altar arruinado, dicen que Dios lo único que ve, es el corazón, y que Dios no mira lo de afuera, son uno mentiroso, el que te espera no a Cristo, sabe bien que la Biblia dice, que todo es nuestro ser, ábrele esa boca, oh gloria a la rabalea, que caiga el sol, Dios mío, Dios mío, donde está el pueblo, donde está el pueblo, mire, esos cobaldes, la Biblia le llama cobaldes, amén, aquellos que permiten esos altares, oh gloria a Jesús, usted sabe que, amén muchachita, levantando un pie para acá, levantando otro pie para acá, llamándole danza, usted sabe que inventó eso, Salomé, usted sabe quien era Salomé, la hija de una de las mujeres más perversas, adultas, endemoniadas, llamada Herodía, esa fornicaria pervertida, amén, le digo a la hija, porque cuando la hija danzó, una danza carnal, y veo en muchos altares, esa danza, un grupito, cuando permiten esa danza, la gente hace silencio, como que el Espíritu Santo se va, porque es un grupo que está para llamar la atención, y aquí el único que llama la atención es el Espíritu Santo de Dios, a las alegras, gustos, oh gloria, lo mío siendo adiós, adónde están los heridas, que van a sacar la danza y la pantonima de los altares, vamos a sacar los aretes, vamos a sacar las cadenas, los maquillajes, brazos, las planchas de los cabellos son los de Dios, el tinte son el diablo, arregla tu altar, no te pongas serio, es una concentración, arregla el altar, arregla tu boca, tú que está frío, arregla tu boca, mujer, no te pongas a pijama, es una bora de pantalón, Dios es santo, y viene por una iglesia santa, Dios mío, siento gloria, siento gente que el Espíritu Santo lo está embragando en esta noche, siento gente que está recibiendo fuerza, siento gente que el Señor le está cambiando la armadura, esos cobaldes hipócritas permiten al diablo disfrazado en el altar, me sorprendí tanto, porque vi en uno de esos altares, la danza de Michael Jackson en un cementerio, hermano, donde estaban todos disfrazados de demonios, se me fue el nombre, no sé cómo se llama, oh gloria a Dios, pero lo vi en un altar que supuestamente le está dando gloria a Dios, pastores permitiendo Halloween en su altar, ¿dónde vamos a tener? Alguien tiene que levantarse y decirle, no hay Dios Santo aquí en Ecuador, ¿para qué está permitiendo esa perversión en los altores? Dios todavía está en su altar, Él dice, yo soy santo, y vosotros me seréis un sacerdocio, ¿de quién de eso está? Vamos a arreglar el altar, usted lo ve hermano que parecen brujas, las mujeres, la uña como bicuín, no hay una diferencia, parecen satanistas, se ponen el coso en la garganta de lo que usan los satanistas, visten hermano mío, miren, enteresito de negro, con capucha que parecen demonios, parecen diablo, la santa hija de Dios se conoce, porque cuando llegó al avance del Señor, llegaron los siervos de Ocosía y Ocosía le preguntó, ¿y cómo era aquel varón? Bueno, yo sé que nosotros tenemos que tener identidad, la mujer de Dios tiene que tener identidad, amigo no, amén, ¿quién dice amén? No somos como la del mundo, ni como la egipcia, tenemos identidad, somos diferentes, nadie dijo gloria a Dios, aquí, somos diferentes, somos diferentes, somos distintas, no somos del mundo, somos de arriba, somos de arriba, somos de arriba, oh gloria al caribe, somos de arriba, no somos de la tierra, amén, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde mora la justicia de Dios, a su nombre sea la gloria. Le dice a Ocosía, ¿cómo era? Ellos le dijeron, bueno, ese hombre no era normal, ¿cómo así? Bueno, porque él tenía un vestido de pelo y un cinturón a la balzapapa de piel y un cinturón de cuero alrededor de sus lombos. Dios lo identificó, por la manera en que estaba vestido, entonces hoy en día, tú agarras una impía, una inconversa y la pones al lado de una banílica, oh gloria al nombre de Dios, no hay una diferencia, no hay una distinción, para atrás de saber, fuera, para abajo de saber, la mujer de Dios se conoce, la mujer de Dios bien y bendiga, no somos como la egipcia, somos espirituales, levantan la mano de la mano, oh gloria al Dios, y esos incircuncisos, esos incircuncisos que dicen, que Dios lo único que ve el corazón, están equivocados, Lucas capítulo 11, versículo 40, que no me ha leído, le dice el Señor, necio, a esa gente que dice, no quiero mirarlo de afuera, acaso el que hizo lo de afuera, a quien le de la sangre, lo hizo para que lo de tear, va poder abrazar, no perdonar, son incircuncisos, han perdido la gracia de Dios, su alta de tener recta, oh gloria al nombre de Dios, a nosotros nos den pues, vamos, que nos den pues, es que nosotros no somos de aquí, a mí somos de arriba, su nombre sea cubierta, señala tu santademis, señala, señala tu Yo voy para arriba, yo voy para arriba, yo voy para arriba sin maquillaje, sin maquillaje, sin malete, sin corte de cabello, sin pinta, yo voy para el cielo, le voy con la pantorrilla cubierta, tapado, no voy con esa pantorrillita afuera, porque papá dice una frase, dice, en medio de la iglesia, en medio de los siete candeleros, a uno se me canta el hijo del hombre, destino de una ropa que llegaba, ¿hasta dónde? Hasta los pies, Efesios 5 a 1, sean imitadores de Dios, ¿como hijo de quién? Como dijo Sanmato, si tú eres hijo de Dios, tapate esa pantorrilla, dale aplauso a Cristo, que no se puede ver el gozo, 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 que no se puede ver el gozo. No se puede ver el gozo, que 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 no se puede ver el gozo. A su nombre, a su nombre Que van, si es lo que van Aunque te llamen salga larga Aunque te llamen moño duro Aquí no hay casi moño duro Porque todas las mujeres Están envejecidas con un velo enorme Que le ha dado papá, me siento contenta Pero papá se lo da tan bonito Y como quiera se pasa en la plancha Usted no ha visto Compran una plancha de 14 dólares, 15 dólares Y la tienen en su casa Para pasársela No cambien el odio natural de Dios Déjate no así como papá de los dios En la botella, en la mal que vive No te pongas serio, hombre No te la planches Es para el cielo donde vamos Arreglese al para, su nombre sea la gloria Hay gente amada Que son cobarde, que no van para el cielo Cuando escuchan esos mensajes se van Se llevan su gente Amén, porque son amadores de sí mismos Y creen que las ovejas son de ellos Las ovejas necesitan oír Y la palabra de Dios Para ir al cielo Amén, yo veía como desfilaban ayer y se iban Pero en esta noche hay un puñito Que ama la venida del cielo Hay un montón de que te apagamos a Cristo Y te ama la santidad Ama la sana doctrina ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Pues siga con cuenta la reina! ¡No descuida con cuenta! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Crito está a la puerta! ¡Crito viene! Y ya me vamos para el cielo Bendito sea el nombre de Dios La dice de Pedro Entre ellos Tú no me dices en mi gloria Si un buen que se yo Y tendrán apariencia de piedad Pero negarán eficacia de hecha Porque no tienen el amor de Dios Lo de ellos es atacar la sana doctrina Ahora tú no ¿Y tú? ¿Vas a estar abrazado a su sábado? Tienes que armarte de valor Y desemmascarar a esos falsantes ¿Vas a estar aquí conmigo en esta noche? Si hay algún miedo De Jesús solo aquí Y de esa gente que enseña Que no hay infierno Y de esa gente que enseña Guardará seis días de la semana ¿Amén? Y hay un día que tienes que guardar Que es el sábado Usted está igual que los fariseos El pobre paralítico Voy a comprarme y te dije Dios mío Treinta y ocho años Atado Enfermo Jesús lo liberta Y dije ¿Y tanto que hay para ser minado? Y tiene que hacer un sábado No puedo creer más El que hizo el lunes El sábado Domingo El hizo todos los días de la semana El es Señor del sábado Cuánta la hora de la gloria De ese Cristo Santería ahí también Porque es tan errado Ellos enseñan que la iglesia Va a pasar a gran tribulación Mentira del diablo Jesús Cristo Mi buen show Te libraré De la hora de la prueba Que debe venir Sobre el mundo entero La iglesia de Cristo No pasará a gran tribulación La iglesia de Cristo Estará en la cruz Como el golfe El abrazo La iglesia de Cristo Estará en el paraíso Estará en el plazo Un río Pelea Tu loco No te detengo Los sirenes Ya son espíritu En verdad San vivo Arregla el altar Arregla el altar Arregla el altar Hay otro grupito El Señor escogió Doce apóstoles Y que el Señor Hizo doce años Doce meses Y que llamó doce De que doce Y doce Tú me estás hablando Y te llevan a un centro Que tienen que ir A un encuentro Allá te ponen A renunciar Le empato con la sangre Preciosa de Jesucristo Y te revisen De demonio De confusión De energía destructora Oh, gloria a Dios Si tú te hayas sobreje Doce Salte de ahí Y dale aplauso A Jesucristo No te pongas serio Salte de ahí Son gente que necesitan Arreglar el altar A su nombre Sea la gloria No te pongas serio Porque cualquier cosa Yo les dije Que yo vivo En la República Dominicana Y llaman a la policía Como hicieron una vez En mi país Mandaron a buscar A la policía Porque estaban Praticando la palabra De Dios La mujer Y el hombre de Dios No le coge miedo Ni a chamales Ni a rubros Ni a policía Porque tiene algo De Dios Que juega No van a sangre A Elías Lo mandaron a arrestar Con 50 Un capitán Con 50 Tres veces El día Dios Si yo soy Barul de Dios Despierta fuego Y te consume A ti Y a tus 50 Y que cayó Ya va de arriba Y a ser demoníado Fueron calcinados Tú no eres cualquier cosa Usa la autoridad Que tú tienes Tu voz Y a tu boca Dije Siento la gloria De papá Y tienen poder Defendir Aquí vinimos ganando De mi vida Perder el tiempo Aquí vinimos A ganar el pleito Haciendo presión A la gloria Usted está aquí conmigo Cuando llamaron a la policía Para arrestarme De mi voz El nombre de Dios Yo seguí cantando Como que sin nada Estuviera pasando ¿Usted sabe quién Va a que llamó a la policía? Un brujo A Jenny Cuey De un pentapala Y me dice Yo cantaba El colito Que dice Sacamos una Al tele Vamos a la pandela Al frente De la casa De un brujo Un brujo homosexual ¿Usted sabe que los homosexuales No entran al reino de los cielos? Si hay algo Exterminado aquí Ven Arregla tu altar Que Cristo te pone A caminar como un hombre Y te pone a hablar Como un hombre Cuando estás conmigo Aquí en el pago Déjame tu niña Habla de estar Que privado Es mujer Que Dios te hizo hombre La que dio Gloria a Dios Esa cosa Destruye La ruina Tu altar Gloria a Dios Me dice la sierra Lo que estoy cantando Animando a los músicos Un son poder Espíritu Santo Pastora Pastora Mira Digo yo Mija Métete en el espíritu Saca tu bala Y saca Pastora Pastora Digo yo Mami Estoy en cuenta En una llama Tú también Métete en esa llama Y saca tu bala Y saca tu bala Que me vamos a la candela Pastora Digo yo Dime Mira Me dice Mira Cuando yo miro Hermano Están policías Con pistolones Acá Porque el brujo Llamó a la policía Pero yo digo Porque el brujo No llamó A Dios A quien él le sirve Él no lo llamó Para arrestarnos Porque él sabe Que su rono Tiene poder Por eso No lo llamo Ay Dios mío Siento Siento Candela A su nombre Hacia la gloria Siento fiesta Siento gloria Siento unción A su nombre A su nombre Y lo que hizo Porque llamó La policía Me jodó Cuando vi Las policías Al amanecer Señor Que vinieron Arrestarme Yo dije Bueno Para arrestar Esa negrita Tendrán que arrestar A Dios Primero Y tiene esa mano A Dios Y lo mío Se quema Y lo mío Miren policías Ustedes necesitan A Cristo Y arrepiéntanse Y seguid campando Y los mismos policías Comenzaron a cantar Salta tu baño Salta tu baño Lo que se vio Lo mío Quién no va a Dios Quién no va a Dios Yo voy a dar un de guerra Yo voy a dar un de guerra Yo voy a dar un de guerra Y ya Me dijo tranquila Porque toda esa secta Y está metida ahí Toda esa secta Que te mencioné No hay problema Al día siguiente Tempranito Estábamos Nos pusimos Como en ofrenda Salimos A inmenso De las nueve De la mañana Contratados Con Biblia Nuevos testamentos Para también Los abogos Gloria al Señor En una Están todos Ellos Los ecuas hermanos Los regimen Acá le dicen El rey Es un grupo Que son Danzan Amén Y decir servidores Del diablo Y entre ellos Están cada vez Si hermano Gloria al Señor Y una mujer En el mitad Sin nariz Con dos cabezas Mi esposo Lo vio Y yo también Yo la vio Y no te estoy inventando Que me sorprenda Una visión Vivido Con esos dos ojos Por eso es que estoy Indignada con la gente Que solo quieren ir A Estados Unidos Quieren ir a Italia A Nueva York Vete a Haití A libertar esas almas Que están endemoniadas Dime Señor Dame dinero Quiero ir a las naciones Mira que silencio ¿Cómo te estás viendo? Nadie dijo ¿Dónde? Yo le doy gracias A Dios que Él me libertó Yo era Amado mío Soy hija de haitianos Soy de origen haitiano Mi Cristo me rescató Rescató a mi familia A su nombre a gloria Nos libertó Y mi familia La mayoría Le servimos al Señor Ay Cuando amados mí Estamos dándonos trataditos Hablándole del amor De Jesucristo Hablábamos en creón Algunos predicaban En español Y nosotros le traducíamos De repente El grupo Usted sabe Que la Biblia dice Que el Evangelio Para buenos y malos Ellos darán cuenta El día del juicio Pero predícale a borracho A todo el mundo Háblale de Jesucristo La palabra De Dios No me trae la vación Y le damos Apertaditos Es de Jesucristo Lo llama Hay un ¿Usted sabe Que hizo el brujo El cabecilla? Se le metió Un demonio De burla Por eso A esas iglesias Que se ponen A hacer Chester Y a hacer Cuento En los altares Y la gente Ririéndose Eso No te digo En un momento Que uno Diga una palabra Y uno Se goza No Pero no No ha habido El espíritu La rusa Y se cae En la barriga De tanto Reír Es un desorden Eso no es De Dios Es un demonio Se fue La alabanza Pero te lo voy a decir Su altar Estaba en ruin Estaba destruido Esa misma risa Se le metió Al brujo Y todo el que estaba ahí Se contagió De esa misma risa Se agarraba ¿Cuánto, papá? Dame cuánto Dame dinero Me decían así Y yo Y riéndose Y todos nosotros Los misioneros Estábamos así Serio Porque el hombre De Dios Es serio Nos quedamos así Mirando así Demonia Cuanto Y le decía El brujo Mira Te quedamos Papelito Dame dinero Y de donde Son ustedes Acá vinieron Acá Tú vas a ver Ahora que venimos ¿Cuánto está conmigo Aquí en esta hora? Porque esa era Su costumbre Avergonzar A todo Misionero Que iba Porque yo no sé Donde estaba El poder De Dios En esos líderes En esos pastor Gloria al Señor Amados míos Entramos a la casa De una anciana A orar por sanidad Amén La anciana Recibió salud Recibió salud En lo que estamos orando Yo estoy en mi mente Diciendo Señor Mira como es Incir con Ciso Se murió de ti Porque no fue De nosotros Sino de ti Porque el que nos recibe A nosotros Te recibe a ti ¿Qué tú quieres Que haga Padre? Dime ¿Qué quieres que haga Señor? Me dice Hija mía ¿Cuánto creen Que Dios habla? Dios habla Nosotros estamos aquí Por una palabra Que recibimos de Dios Ay hola Ay hermanos Me dice el Espíritu Santo Hija mía Mi princesa Lo que tú hagas Yo voy a estar contigo Y te voy a respaldar Muchos pastores Han dejado de oír La voz de Dios ¿Tú sabes por qué? Porque ya no están Obedeciendo la Biblia El Señor le dice Santifica Ellos dicen Es solo en nada El Señor le dice Corrige Y son permisivos Como el pastor De tía tira Mire pastor Si usted lee Isaías capítulo 56 En verso 11 y 12 Le hablan los pastores Y dice Sus mismos Atalachas Pastores Son ciegos Mudos Dice otra palabra Más fuerte Yo no la voy a decir Dice No saben labrar No ven Atreve el altar Pastor Corrige Disciplina Que merece disciplina No parece a cualquiera En el altar Un centros y presiones Amados Cuando salí Yo le dije a mi hermano Que hablaba creol Y mi hermana Violeta También Mi esposo No habla creol Porque él es dominicano Puro Mi hermana Sonia No hablaba creol Ni Josué Gloria a Jesús Ni el grupo Carlito Tampoco Solo tres Hablábamos creol Agarra mi cantera Le dije a mi esposo Agárrala Cogí mi biblia El binario Le dije Manito mío Agárrala Mi hermano Traía el negazo ¿No? ¿Ustedes saben Lo que es un megáfono? Les dije Manito pásame el megáfono Porque el pleito Te arreñito A mí se ha reciado El pleito Yo no sé A quién tomar Pero yo voy a tomar ¿Cuánto está conmigo? ¿A quién está? Y mi crees No ha perdido un pleito Y nunca lo perderá Por eso Sacúrate del colmo Tú y yo no me está muerto Este está vivo Tocan los enfermos En el nombre de Jesús Vean los hospitales Ahora por ellos Vean la cárcel Ahora por los hospitales Nadios Primero Que el pobre Te dio este día Su nombre gloria Me paré hermano En tu fe Con el brujito Amén Y con el grupo De ese Del régimen Diapólico Le digo Señor Yo le dije Increíble No Comprime Lo que significa Para ti Le dije Oye Tú eres un mentiroso Que tiene a todo El pueblo de aquí Engañado Y confundido Haciéndote pasar Porque Que tú tienes poder Que tú tienes autoridad Que tú curas Y que tú eres Tu grandero Que tú eres El brujito El que tiene poder El que da novia El que da gringa Yo vine a decirte Que tú eres un buen Mentiroso Tu yad No me espanta Dios Es más Ponte la violencia Cámbete tú Él se hace Oye Tú vas a invocar Al que tú le sirves Y yo Voy a llamar El que hizo Los cielos Y la piel Yo no estoy sola Miren Estoy picotando Diado de ángeles Reángeles Ay Dios mío Hay que lo vienes El amén Aquí Si hay algún brujito O algún satánico Disfrazado Acércate Para continuar Lo que es poder De Dios Dime Abre la boca Y se acrude Para no comer bien El que está conmigo Es más fuerte El que está conmigo Es más fuerte Abre la boca Abre la boca Yo voy a llamar Yo voy a pedir pleno Su nombre A llamar A los ejércitos Marcos de tierra Le dice Llamo en tuyo Yo me voy a encargar Pues yo Amor Inclamar A mi Dios Oye A quien yo hice Lo que hizo El día Yo le quería Diré el primero Que te sienta Por el fuego Tú sabes Cuánto Cuánto Tú Así mismo Amado Mi esposo Me decía Mi amor Dale Pacha Quedamos aquí Contigo Mi esposo No sabía Nada Pero yo te dije Ahorita Que el espíritu Sampo Nos ponía una Cuando andamos En el espíritu Y no entendemos ¿Cuánto están aquí Contigo? Mi Dios Mi sol Me decía Dale Pacha Mi sol Me decía Papas Le decía Párate Hermano El grupo De satanista Tocó que se quedó Frizado Porque el que se quedó Naturalizado Los ojos Se le tenían salir El brujo mayor El cabecilla El pacás A ver El palipote El cubo El hombre Lo busco La boca abierta Los ojos No se pueden mover Digo Surríete ahora Ven párate Oye Dios Ven Surríete ahora Vamos a ver Quién es Quién Vamos a ver Qué tú le sirves Si tienen poder Oye Dios Várate Anda Conmigo Lo mío, lo mío, siento gloria que llevo ahí, adonai, salón, y abanici, a su nombre gloria, cuando me da a sus hijos en vergüenza. Y los franquistas nos vemos con dos esposas feas, que decían verdad, oiga, si que verdad es lo que yo estaba diciendo, esa engaña de amigo, y le decía, mira, a lo que ella te está diciendo, me trabamos a mí, ¿quién tiene más poder? El hombre se quedó así, mi esposo estaba ahí, a lo mío, a lo mío no pudo ver, se puso la boca abierta, ¿usted sabe qué hizo? Se puso de pie, y dijo, miren, señores, te voy a decir una cosa, es verdad lo que ella dice, porque yo no había sentido lo que ella está diciendo, algo grande anda con ella, estamos viendo en la zona, abre la boca, vamos. El diablo tiene que reconocer a alguien que anda contigo, bóntame a pie, bóntame a pie. Mire, la semana que duramos en Haití, haciendo la obra, el hombre convocó a todos los satanistas, y se congregaban todos los días, no para hacernos la guerra, para oír la palabra de Dios. ¡Dale ese aplauso! ¡Ese Cristo te liberta! ¡Ese Cristo te rompe cadena! ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¡Acerquense pueblo! ¡Iglesia, acérquense! ¡Pastores, también acérquense! ¡Acérquense a la presencia de Dios! ¡Y alpáres que están en ruina! ¡Necesitan esta noche! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Apisarnos! ¡Tes sonido! ¡No, gloria a Dios! Miren lo que viene caminando, Dios te viene trayendo en la de su Santo Espíritu, y la enfermedad que tenga, en el nombre de Jesús va a desaparecer en esta noche. Tú que no podías orar Se rompió esa cadena Esta misma noche Tú que tienes batalla Y que el sín siente que Se cae algo Amén y te atormenta y no te deja dormir Si acabas Lo que impide Que tu hijo descansa y duerma Shomalaya Yusha roja Shomalaya Siento gloria de Dios aquí en esta Preciosa noche Sigan pasando, hay gente que tiene que pasar Hay amigos que tienen que pasar Hay descarriados que tienen que pasar Hay gente que el diablo Los ha pedido para zarantiarlo Tienen que pasar Hay gente que está de cuidado Tienen que pasar aquí Amén Ustedmente no pasa también aquí Y aquí hay por el delito Hay gente que yo no la voy a amar ¿Usted sabe quién lo va a tocar? Ay Dios mío Lo que cayó en el aposento alto Cuando estaban así como estaban los otros Unánime y junto Oh gloria en nombre de Dios Y que desde el cielo Bajó el Espíritu Santo Mi alma la va la gloria del cordero Ay Dios mío ¿Usted sabe quién lo va a tocar? El que la mujer del flujo de sangre tocó ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué poder y virtud? Ay Dios mío Ay si no te toca, tocalo Mi alma la va la gloria del cordero Porque poder y virtud Ha salido de mí Y siento que alguien me ha tocado Salón, Ramón y Valencia ¿No? Una mujer, la luz, a mí Oh gloria al que vive Se le acabó el renajo a los chamanes Se le acabó el renajo Al demonio Que gobierna Supuestamente lo que ha perdido Del diablo Se le acabó el renajo Porque Dios está levantando Un escuadrón De gente fuerte en el espíritu Mujeres de guerra Hombres de guerra Hombre violento Pastores violentos En el espíritu Que no le tiene miedo A la magia blanca Que no le tiene miedo A la magia negra El glorioso Ni al polvo mágico El pobre de Dios En esta noche Te toca, te toca Más espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Mira, mira, mira Sigue, sigue Vá, sigue, vá, sigue En el dominio Autoridad Para sanar el enfermo Autoridad Para echarse a la hermosa Al demonio Al demonio Al demonio Al demonio Se le acabó el renojo Se le acabó el renojo Allá, allá, allá Allá, allá Agarra, agarra, agarra Déjalo Tú, al demonio En la gloria No le hacen plástico Salga, agarra, agarra Decirle, salud Decirle, liberación En el don de los chocos Por favor, por favor, me lo hacen No le estamos rayando No le hacemos miedo A lo que es un piso A lo que es un piso A lo que es un piso Vamos por favor, por favor, me lo hacen Tienes No salga, agarra, agarra, agarra De la boca Es la playa, agarra, agarra Es la playa Es la playa Mente la santidad de Venezuela Ay, mente la santidad de Venezuela Levantate como de mí A mis agresas a ir Póngale a los que vengan alto Por la santidad de Venezuela Ay, lo mío, ¿qué es esto? Lo mío, ¿qué es esto? Abre la boca Abre la boca Hay gente que está levantada Anda, graba, dame, cállate Cuando tú abras tu boca La cadena del vecino se ha roto Y gente que tiene familia Vendido en espíritu La brujería Y yo te doy poder De mi salida Cuando te cambien Aunque andes Por el fuego No te vas a quemar Ay, Dios mío Las muchas aguas No te amelarán Contigo estoy para librarte Recibe poder Bata la mano ahí En el nombre de eso Levanta la guinarta Anda Dios mío Vamos a estar En el nombre de eso En el nombre de eso Liberación Nombre de eso Se toca Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira En el nombre de eso Ay, en el nombre de eso Ay, en el nombre de eso Libre Libre Se va Acá, mi luna Podemos Flora Salida Ay, 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 ahí No está Acá, mi luna Agarra Agarra Liberación Ay, el militario El militario Ay, ay, ay Ay, el nombre de eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay El igual que no recibe Salud Ay, ay Sanoha En el nombre de eso Hay gente que se está Tejando ahí Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Salud ¡Gracias! 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 ¿Cómo aguarda? Ese poder que te llena semente y ese problema que te agrope ¡Chuta! ¡Yo resuelvo! ¡Yo resuelvo! ¡Dame lo mejor de ti! ¡Te daré lo mejor de ti! ¡Te dice Dios! ¡Dame lo mejor de ti! ¡Te daré lo mejor de ti! ¡Salo! ¡Gracias! 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 No importa quién me quieras a mí o no, mi propósito es contigo, con Seba. No importa quién me quieras, mi propósito es contigo, con Seba. No importa quién me quieras, mi propósito es contigo, con Seba. No importa quién me quieras, mi propósito es contigo, con Seba. No importa quién me quieras, mi propósito es contigo, con Seba. No importa quién me quieras, mi propósito es contigo. No importa quién me quieras, mi propósito es contigo. No importa quién me quieras, mi propósito es contigo, con Seba. No importa quién me quieras, mi propósito es contigo, con Seba. No importa quién me quieras, mi propósito es contigo. No importa quién me quieras, mi propósito es contigo. Ahora, sepulga, 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 sepulga. Ahora, sepulga, sepulga, sepulga. Reciban fuerza para seguir adelante en el evangelio de sanidad. Sanidad, 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 sanidad. Los ejemplos, ejemplos, les he llamado para ser diferentes. Sanidad por dentro y sanidad por dentro. Verá, está tocando ahí. No hacer corriente. Sanidad de la cabeza hasta los pies. Luz en la espiniebra. En nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias. Ok. Digo, yo quiero dar por ti con salvación. Ven. Yo quiero dar por ustedes dos. Ven. Mami, ¿ya te ha convertido en Jesús? Si no te ha convertido en Él. Ven. Ven. O no te ha convertido en a tu ayatra. El Señor hizo algo grande en tu vida. Ven. O no te, venga, venga pronta. Sí. El Señor hoy rompió una cadena fuerte en tu vida. De modo que si a los viejos en Cristo no es la criatura, es. La cosa vieja es aquí que está toda. Son hecha, ¿no das? Del aplauso a Cristo por ella. Silla delante, Señor delveger. Gloria um... Gracias.